Biopark cumple 12 años con causa y lo celebramos contigo en febrero, todos los fines de semana a precio único, de 18 más 1 euro la entrada y 38 más 1 euro el pase anual. Y tu euro para salvar a los grandes primates con los que compartimos gran parte del ADN y están en peligro crítico de extinción. Biopark Valencia, 12 años comprometidos con la conservación. Biopark Valencia, 12 años comprometidos con los que compartimos gran parte del ADN y están en peligro crítico de extinción.